que se conecten con la naturaleza recuerden quitarle la luz al celular gracias gracias existe un lugar en el mundo bañado por mares, ríos y humedales con cumbres nevadas montañas, sabanas desiertos y bosques de todos los colores Colombia es un país irrepetible nuestros ecosistemas albergan miles de especies vegetales y animales que han forjado culturas grupos étnicos y comunidades dando lugar a uno de los países más megadiversos del planeta la protección de esta riqueza es responsabilidad de toda la humanidad encabeza de parques nacionales naturales de Colombia conocer estos santuarios recorrer un par un río entre la selva o un arrecife de coral y contemplar su belleza nos inspiran a cuidar y detener la vida en todas sus formas las y y y y y Gracias por ver el video.